Algunos colegios de la provincia de Pastaza, entre ellos Pompeya, 12 de mayo, 1 de mayo y Pastaza no cumplieron con lo que determina el acuerdo ministerial 223-11, aseguró la directora de educación hispana de Pastaza encargada. Hemos podido verificar, hemos podido comprobar de que en determinados planteles de bachillerato no se ha cumplido con lo que se establece ahí, es decir que para la toma de los exámenes supletorios ellos debían considerar un tiempo de 15 días. En su mayoría los planteles educativos no hicieron esto, es por ello que se ha firmado un documento. El documento dispone que los establecimientos educativos que incurrieron en esa falta deberán establecer un calendario de exámenes. El 13 y 14 de agosto que inician las labores los docentes deberán establecer un nuevo horario y establecer un nuevo cronograma para los exámenes supletorios. Lo que yo podría indicarle a la ciudadanía es que por favor se acerquen a cada uno de sus planteles, verifiquen ahí cuándo van a dar el examen supletorio y que se preparen, ¿no? Porque esto también depende ya del estudiante y del padre de familia que le ponga un poquito de empeño para que sus representados puedan salir adelante. La directora manifestó que no habrá ninguna sanción para los directivos de los establecimientos educativos que no cumplieron con el acuerdo ministerial. Lo que más interesa es que los estudiantes no sean perjudicados. No el hecho de sancionar o llamar la atención a ciertos directivos va a cambiar este tema. Lo que se quiere es que salgamos adelante, que los estudiantes puedan tener su oportunidad y que demuestren con su estudio el ganar un año. No el interés de que se perjudique a nadie, sino más bien que se busquen y se encuentren soluciones. Vamos a tardar el 15 de agosto que inicia matrículas y ellos van a concurrir al plantel, pues estar ahí exhibiéndose ahí el nuevo horario de exámenes, porque esa es la disposición específica dentro de este documento que se ha emitido por parte de la Dirección de Educación. En otro orden, la directora de Educación encargada se refirió a las disposiciones para el nuevo año lectivo. El año lectivo para el docente inicia el 13 de agosto con matrículas y para los estudiantes el 3 de septiembre. Como usted bien sabe, se ha publicado ya el nuevo Reglamento General de la Ley de Educación. Estamos verificando, estamos revisando lo que el reglamento dice y de haber alguna nueva disposición que emitir a los planteles, se lo hará oportunamente. Solo Visión es Noticia.